La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro continúa su expansión por el sur del país. Ahora en Veracruz, informó el rector Jorge Galo Medina Torres, quien agregó que para este año contarán con un presupuesto 15% más alto que en el del 2009. Están ya por terminarse la parte de Palomares en una renovación completa de dormitorios con el apoyo del gobierno del estado y vamos a continuar este año con el paraíso y con los palomares. No es un campo total, sino es iniciar primero con un centro de estudios agrarios que permitan trabajar en esa área. Tenemos estas vacaciones, así entre comillas, estuvimos platicando con altos directivos de Pemex y la idea es fortalecer la presencia de la universidad no más en la cuenca de Burgos, sino también en las cuencas en dos activos integrales, el del norte de Veracruz y en el de Chicontepec. Así que hay buenas perspectivas para seguir creciendo por parte de la universidad. Se iniciaría primero como un centro de transferencia de tecnologías sustentables, después algunas especialidades y finalmente incorporar a la parte docente. ¿Cuántos presupuestos están arrancando? Bueno, el que autorizó la Cámara de Diputados, hay dos versiones, entonces vamos a esperar que la CEP nos dé la última, nosotros consideramos que van a ser 740 millones para el arranque, independientemente de todo el resto de… hay 11 programas en los cuales la universidad va a participar solicitando recursos adicionales. ¿Qué es más que un gobernador? También está trabajando, ya estábamos por recibir un recurso para poder cerrar el 2009 con números verdes, quitar el déficit que traíamos del recorte que hizo Hacienda y esa gestión… bueno, ahí se habían recortado 26 millones de pesos, más todos los gastos extraordinarios de la contingencia epidemiológica, andaban alrededor de 50 millones que estaban pendientes para aplicarse. Para RCEG informó Eduardo Sarabia. Gracias. 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 Gracias.